saludos que tal gente mía Dionis cada uno en este momento es para recomendarle a todos ustedes que siga esta página que siempre tiene la música tropical del momento con todos sus artistas preferidos donde también escuchará mi música y verá todo lo concerniente a lo que es Dionis cada uno merengue romántico urbano bebo tropical donde escuchará la música de todo el mundo que tenga que ver con esa música que le gusta bailadera y gozadera tropical veo tropical oye el swing yo sé que te gusta Dionis cada uno está y tú muchas cosas buenas vienen por ahí yo sé que te intimido yo sé que te doy voy a ver que yo lo que te quiero es dar un mordico te tiro ese gruñillo pa' que no te des sufrío no te asustes con mi fuerza yo soporto date un hijo yo sé que te intimido yo sé que te cohibo y pa' que suerte te saco a bailar este mandito te tiro ese gruñillo pa' que no te des sufrío no te asustes con mi fuerza yo soporto date un hijo pasito pa' ti pasito pa' allá ay 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 Miedo, yo le tengo miedo, yo le tengo miedo, yo le tengo miedo Ay, que frustrante esta nena, no quiere que salga ni a la sirena Cuando esta me calla me pone jamsena, me avisa el oído para el ecososena Anda con cautela que estoy bien revuerta, te llevo pa'l colmado, me empico de esa botella Yo sé que te intimido, yo sé que te coibo y es real que yo lo que te quiero es dar un mordico Te tiro ese gruñijo pa' que no te des sufrío, no te asustes con mi fuerza, ya so' por toda tu mijo Yo sé que te intimido, yo sé que te coibo y pa' que suelte prendemos y bailamos pegaditos Segura te salpico cada vez que yo te miro, una nena encolpulenta pa' ponerte de castigo Pasito pa' ti, pasito pa' allá, ay, 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 nos vamos pa' allí, zapato maldad Ay, 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 anda con cautela que estoy bien revuerta Te llevo pa'l colmado, me empico de esa botella Te pura estandela, guarda pa' la cena, te chupa los dedos con esta morena Que el viento no lleve pa' na' con, me pongo bellaco, te pones los tacos Si un hombre te mire de uno lo mato y luego amanecemos los dos ensayamos Le digo baby, me dice papo, también le de crazy, todos estos sapos Es pa' la vega, quería un palo, vamos a dejar en el sol en el cuarto Yo le tengo miedo